La versión oficial de iOS 17 está a punto de ser lanzada. Sé que muchos de ustedes han estado siguiendo la versión beta, al igual que yo, así que hoy les voy a contar cómo actualizar su iPhone desde iOS 17 beta directamente a la versión oficial. Deben ver que mi iPhone ahora está en la versión beta para desarrolladores de iOS 17 y termina con la letra A, lo que significa que es la última versión beta. La próxima versión es la versión RC. Ya sea que tu iPhone esté utilizando la beta pública o la beta para desarrolladores, puedes actualizarlo directamente a la versión oficial. Antes de eso, debes saber que el evento de Apple de septiembre es el 12 de septiembre. Unas horas después del evento, se lanzará la versión RC de iOS 17, que es la última versión beta antes de que salga la versión oficial. La versión RC es básicamente la misma que la versión oficial, por lo que si desean experimentar la versión oficial antes, pueden probar la versión RC primero. Además, ese día también pueden pedir su nuevo iPhone, y si lo hacen con éxito, deberían recibir la entrega de su iPhone el 21 o 22 de septiembre o uno o dos días después, lo cual es genial. Exactamente durante el fin de semana, pueden disfrutar de su nuevo iPhone en el tiempo libre. Lo más importante es que la versión oficial de iOS 17 debería ser lanzada el 17 o 18 de septiembre. Debido a que iOS 17 y las versiones posteriores cambiaron la forma de actualizar a iOS, ya sea que deseen actualizar a la versión RC o deseen ir directamente a la versión oficial, todo lo que necesitan hacer es ir a configuración y luego a general y finalmente a actualización de software. En la opción de actualizaciones beta, deberían ver tres opciones, beta pública, beta para desarrolladores y apagar. Elijan beta para desarrolladores y cuando termine el evento de APO en septiembre, después de unas horas, deberían recibir la información de actualización de la versión RC. Elijan apagar el 17 o 18 de septiembre cuando salga la versión oficial. Si su iPhone ejecuta una versión de iOS un poco más antigua y no puede recibir ni actualizar, vayan a la página de almacenamiento o a la página de administración de dispositivos y VPN y comprueben si tienen un perfil de beta activado. Si lo tienen, bórrenlo y reinicien su iPhone, entonces deberían poder recibir la nueva información de actualización de iOS. Aun si actualizan a la versión RC o la oficial o no actualizan en absoluto, es importante mantener sus datos seguros. Vayan a su página de eCloud, activen todas las aplicaciones que necesitan respaldar y luego activen la opción de copia de seguridad en eCloud. Si no tienen suficiente espacio en eCloud, pueden usar iTunes o Finder para hacer una copia de seguridad. Abren iTunes o Finder, hacen clic en la opción de copia de seguridad del iPhone y comenzará el proceso de copia de seguridad de sus datos de iPhone en su PC o Mac. Sin embargo, la ubicación de la copia de seguridad no se puede cambiar. Se hará una copia de seguridad en la unidad de sistema de forma predeterminada. Si la capacidad de almacenamiento de la unidad de sistema de su PC o Mac también está casi llena y desean hacer una copia de seguridad de los datos de su iPhone en otra unidad, pueden probar esta herramienta. Esta herramienta se llama ReiBot. Es una herramienta de reparación de sistema de dispositivos Apo que también tiene funciones de actualización y de grabación que pueden actualizar su iPhone a iOS 17 sin ningún error. Ya he colocado el enlace en la descripción. Una vez instalado ReiBot, conecten su iPhone a su PC o Mac y habrán ReiBot. Elijan la opción de actualizar y hagan clic en iniciar actualización. Verán la información del firmware de iOS 17 en la lista. Hagan clic en descargar. La descarga puede llevar algo de tiempo, así que tengan paciencia. Una vez que la descarga esté completa, hagan clic en iniciar actualización y ReiBot comenzará a actualizar su iPhone a iOS 17. Este proceso también puede llevar algo de tiempo, así que tengan paciencia. Luego verán que mi iPhone ahora está en iOS 17 Beta 8, que es la última versión beta. Cuando salga la versión oficial de iOS 17, también podrán actualizar su iPhone a la versión oficial con ReiBot. Es muy seguro y conveniente, así que inténtenlo ustedes mismos. Bueno, eso es todo. Esperemos el evento de Apo de septiembre y la versión oficial de iOS 17. En ese momento, publicaré más videos sobre el nuevo iOS, los nuevos sifones y otros nuevos dispositivos. Asegúrense de suscribirse a nuestro canal. Nos vemos pronto.